Música Tenemos un especial de los niños Vamos a pedir a los niños que pasen un momentico Un segundito nos sentamos Y vamos a dejar que estos servitos de Dios Le canten al Señor A su nombre esa gloria A su nombre esa gloria A su nombre esa gloria Seguimos dándole gloria a Dios Aleluya A su nombre esa gloria a Dios Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad 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 Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Qué bueno es sentir Al Espíritu de poder Qué bueno es sentir Al Espíritu Santo Qué bueno es sentir De ángeles de cielo Que hay libertad Andrés de ángeles de Dipos Cante con los niños Que bueno es sentir Como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Cuida tu luz, que no se apague la luz de Cristo del interior. Cuida tu luz, que no se apague la luz de Cristo del interior. Cuida tu luz, que no se apague la luz de Cristo del interior. Cuida tu luz, que no se apague la luz de Cristo del interior. Cuida tu luz, que no se apague la luz de Cristo del interior. Dios bendiga a estos niños en el nombre de Jesús. Cuida tu luz. Gracias por ver el video.